Chamaquitos, y es el momento de comenzar a saber qué hacen los famosos porque estos chamacos generan noticias, Chamaquitos y tú vas a empezar, Chamaquitos, como noticias, ¿no? ¿Tú lo conoces ahí, Balvin? Por supuesto Vamos a hablarte de este colombiano que en las últimas horas tuvo de cancelar su vida por fuerza mayor por Europa nada más y nada menos, Chamaquitos Estaba programada para este mes, en noviembre de 2014, por diferentes ciudades de España y Francia pero va a hacer todas las negociaciones con los promotores de Europa no se cumplieron con los anticipos ni con los trámites necesarios para el visado con el grupo de trabajo del artista no se pudo llegar a un acuerdo y los tiempos de entrega de los pasaportes no alcanzarían a llegar para las fechas pactadas por los empresarios es por esa razón que la compañía de J Balvin, la discografía decidió no ir a trabajar en la programación de nuevas fechas para cumplirse con todas las fanaticadas allá en Europa llevando el grande éxito de J Balvin alrededor del mundo, Chamaquitos, ¿qué te parece? Increíble, Chamaquitos, en todas partes del mundo hay problemas pero quiero hablarte de otro parza, de otro parza, Chamaquitos Farruko porque quiero contarte que Farruko, este reggaetonero, acaba de lanzar su nuevo disco titulado Los Menores Farruko es una de las jóvenes promesas de la música urbana en la América Latina el cantante se encuentra en un excelente momento profesional ya que acaba de lanzar al mercado su nuevo disco Los Menores que ya suena en todas las radios recientemente el puertorriqueño hizo algunas declaraciones a la prensa respecto de este álbum y destacó que no solo espera que se escuche en todos los países, Chamaquitos sino que además quiere convertirse en el número uno del reggaeton esto dice textualmente cuando tú quieres ser un líder, tienes que pensar como uno un líder no ataca solo, un líder ataca con un ejército detrás expresó el cantante aludiendo a la colaboración de grandes artistas en esta producción como Alcángel, Nieho Flow, Tony Dice, Jay Álvarez, entre otros, Chamaquitos increíble, Chamaquitos ¿qué dices tú? Chamaquitos, y de los menores nos vamos a los mayores aquí está hablando estoy hablando de Don Gomal, se llama ahí señores comentarle que el cantante reggaetonero regresa con el Tour 2014 el que sabe, sabe para la fiesta patria donde se le encontrará con sus seguidores en una serie de presentaciones el 26 de noviembre en adelante tras sufrir un accidente en febrero de este año Don Gomal le tomó varios meses la recuperación tras someterse a varias cirugías en su piel de izquierda el ícono de reggaeton, The King of Kim regresa a la palestra musical con lo mejor de su música alistándose gira como en Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay y parte de los Estados Unidos ya mejor, indica él, aunque me ayudó un bastón hasta mi torta recuperación de todas las cosas que yo hago hoy por hoy le digo a todos mis fans que voy con mi música todo el mundo tiene que ver que Don Gomal regresa y hay para rato gracias totales y estaré en todas las fiestas práticas ¿Qué tal, chamaco? chamaco, y ahora quiero contarte tú no conoces a los famosos pero no sabes la vida de su familia, no sabes de sus hermanos y hoy te voy a presentar un clip con los hermanos de los famosos ¿Tú quieres conocer quién es el hermano de Jennifer López? ahí la vemos a Linda López, hermana Jennifer López, chamaco ahí vemos a Katy Perry y su hermano David Hudson, chamaco para los que no la conocían ahí está Jessica Alba, chamaco, y su hermano Joshua familia de ella, personaje que uno no conoce nunca también tenemos a Harry Style de One Direction y su hermano Gemma Style aquí vemos, chamaco a Miley Cyrus Miley Cyrus y su hermano Brayson Cyrus ¿Qué tal? parecido, chamaco ahí está Asher, chamaco Asher y su hermano James son idénticos, chamaco ¿Qué tal? posando para las gotas dos gotas de agua Taylor Swift y su hermano Austin Swift, chamaco son idénticos, chamaco mira, ahí vemos a Kevin Jonas Nick Jonas Joey Jonas y su hermanito Frankie Jonas, chamaco la verdad que son cuatro gotas de agua, chamaco los Jonas Brothers, chamaco ¿Qué tal, chamaquito? no, chamaco la verdad que dentro de la palestra musical tú sabes que yo ando en gira allá en todo lo que es el concierto aquí, allá, a los camerinos yf